¿Cómo hacer para obtener una visa? Así que Jesús... ¿Cómo hacer para demostrar que viene por seis meses? Porque es sólo la visa de la embajada canadiense, es el derecho a subirse al avión. Es un periodo que le dan para que en ese momento sea que entre una vez o varias veces. Señora Saavedra, cuando llegue a Canadá, es en el momento ahí que le van a decir, señora, cuánto tiempo se va a quedar. Y ahí usted puede decir seis meses o puede explicar. El problema no es que usted la pida desde el inicio, porque si la pide desde el inicio, la señora Saavedra, ¿qué va a hacer tanto tiempo? ¿Cuánto dinero lleva para seis meses? Entonces, recomendación, si alguien viene con una visa de turista, no ponga un tiempo que a lo mejor no es el real razonable como para que un oficial lo crea. Si no, no le van a dar visa. Ponga una cuestión razonable. Ahora, si ya estando en Canadá, usted puede extender su visa o le dice al oficial que finalmente cambió de idea y se va a quedar seis meses, ya es el oficial que lo determina. Recordemos, señora Saavedra, una visa de turista no es la que le dan a la embajada. La embajada da sólo el derecho de entrar. El oficial en la frontera canadiense es el que dice cuánto tiempo se queda. Si no declaró bien, la puede hasta regresar a su país mismo teniendo visa peruana. En pocas palabras, es el agente de inmigración en Canadá quien le dice o quien le da la autorización de entrar o no entrar al país. O por cuánto tiempo. Así es, por cuánto tiempo. Esa es la realidad. Bien, la señora Monroy en Colombia nos escribe y dice que ella quiere saber cuáles son los requisitos para viajar en pareja y bajo una visa de estudiante. Señora Monroy, ¿cuánto tiempo desea usted estudiar? Es la respuesta para el tipo de trámite. Si usted va a estudiar menos de seis meses, no necesita más que sacar una visa de turista. Si usted va a estudiar más de seis meses, necesita sacar una visa de estudiante. En el primer caso, usted viene como visitante estudio o el otro viene como estudiante internacional. Entonces, en los dos casos había que definir bien. Si su caso es venir más de seis meses a estudiar, en este caso debe tener una capacidad financiera. Calcúlele usted que dos mil dólares canadienses por mes. Si viene siete meses, tiene que aprobar catorce mil dólares. Entonces, aquí ya podría usted pensar que un requisito para una visa de estudiante más de seis meses es la capacidad financiera, que serían siete meses, serían catorce mil dólares y así consecutivamente. Si viene un curso de un año, el gobierno promedio para un año que sería estudiar una carrera técnica o superior, calcúlele que una persona sola tendría que tener la capacidad financiera de unos cuarenta mil dólares aproximadamente. Si es un curso, ¿por qué? Porque tiene que pagar el curso, tiene que pagar su sostenimiento y entonces el gobierno le podría darse la visa de estudiante internacional. Bien, también nos escribe desde Paraguay el señor Sosa y dice que él es profesional ingeniero, él es ingeniero agrónimo en este país y pues él desea saber si hay una visa para calificar laboralmente aquí en Canadá y cuáles son los requisitos de postulación para este tipo de visa. A él le interesa continuar estudiando su profesión acá. Señor Palacio, en este caso, los granjas, en primer lugar, es una demanda de mano de obra calificada, cualquier trabajo agrícola, una gran demanda. El asunto será, en primer lugar, qué granja o qué empresa, establecimiento agrícola, le va a dar una validación de empleo, una autorización de empleo. Bueno, ese es el problema, o sea, los trabajos agrícolas puede que sean por temporadas aquí en estos hemisferios de terribles nórdicas, entonces hay unas fechas, unos calendarios que les urgen, llega otro momento, no les surgirá. Entonces, hay que buscar qué lugar puede ser. Ahora, ¿dónde puede buscar? Hay asociaciones de agrícolas, asociaciones agrícolas a nivel todo Canadá, que ellos son los primeros que dicen, ah, en este momento, tal en granja, tal granja, necesita tal mano de obra, puedes contactarlos o nosotros mismos le hacemos la validación. Eso sería el primer paso. Segundo paso, si usted no consigue una oferta de empleo, porque esta oferta de empleo también tiene usted que tener ciertas habilidades y experiencias, puede también acercarse usted de manera directa con la granja y que le hagan una validación de empleo, que es un poco complejo el trámite. Por eso es que mejor ir con las asociaciones de granjeros. Y de ahí, pues, usted podría estar aquí en Canadá. Ahora, la otra, pues, sería hacerse primero residente permanente, pero sería otro capítulo. Y usted en Canadá puede trabajar en cualquier área y si le gusta el área de trabajo agrícola, lo puede hacer también. Bien, queremos agradecer a Jesús Hernández por estar acompañándonos, por responder a las preguntas que ustedes nos dejan en nuestro canal de YouTube, también a través de cicanada.com y también en info arroba cicanada. Recordarles a todos ustedes que nuestro próximo programa será el 2 de septiembre y, bueno, vamos a estar hablando, Jesús, sobre la situación actual, el proceso de inmigración Quebec y el trabajador calificado. Eso es lo que vamos a estar tratando. Denos un preámbulo acerca de este tema. Bien, muchos de los latinoamericanos van a hacer el proceso por Quebec porque los criterios son más accesibles y el problema es administrativo. Entonces, ¿qué pasa con los cupos? ¿Qué pasa con el proyecto de acelerarlos? La forma de seleccionar a los candidatos al día de hoy. Vamos a hacer todo un recorrido, una pequeña historia, qué es lo que ha pasado y qué es lo que viene. Y sobre todo recomendaciones para usted, para que pueda tener la tranquilidad de que tarde o temprano usted va a venir o que sepa claramente para cuándo hace las maletas, porque es el asunto. Entonces, tenga paciencia en cuanto a saber los criterios. Nuestro trabajo será de informarle en detalle los programas de inmigración Quebec, trabajador calificado, cómo se está manejando en Montpellier de Quebec o en el futuro, lo que se le llama Interés de Quebec. Bien, señores, a ustedes muchas gracias. Gracias a todo el equipo técnico por estar ahí apoyándonos. Gracias a Joel Meneses, quien siempre está ahí en el control de, bueno, todo lo que tiene que ver con la parte audiovisual. Y bueno, gracias a ustedes, quienes siempre están en nuestra sintonía. Soy Liliana Salgado y nos escuchamos en nuestra próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!